Me encantan los miércoles porque es el día de mi cirquera predilecta. Pago la colita, cristal. Claro, porque hoy es ombligo de la semana y vamos a mandarle un beso a todo ese público que conecta. Te vi batiendo, tú estás en las breves hoy. ¿De verdad? ¿Cómo? En una fiesta donde estaba con una rubia bailando. Ay, ¿quién es esa rubia? Pero al final de las breves. Sandra Berrocal dice que en cinco días ha adelgazado 15 libras. ¿Cómo? Bueno, si se puso el balón gástrico. Claro. Obviamente en una semana se rebaja eso. Sí, correcto. Porque Sandra Palmetla que trabaja con eso también bajó aproximadamente a ese nivel. Y yo tengo un amigo que bajó a ese nivel. Mira, recordándole a todo el público que cuando una persona se hace ese procedimiento, las primeras semanas se rebajan muchas libras. Ya después de mi vida comienza tú a bajar medidas. ¿Tú cómo le sabes de eso? Claro, porque yo me operé y rebajé mucho y después mi amor... Pero hay personas que si no llevan un régimen no les funciona. Que tienen que hacer dieta. Porque hay personas del medio que ya se lo hicieron y tuvieron que recurrir a una variante. La gran mayoría de personas no les funciona. Yo le hice eso a una persona y Enrique me dijo, me acuerdo como hoy... ¿Tú le hiciste qué a quién? Le mandé a hacer un balón, cállate. Pregúntame a mí. No, no te voy a preguntar nada. Y Enrique me dijo, va a hacer embalde, se va a tragar el balón, lo va a botar y va a inflarse otra vez. Ay, no, que la barriga, la boca se te haga chicharrón. Lo que pasa es también que el balón, mi vida, no es para personas gordotas. Exacto. Es para personas masahitas y sabrosas. Así que miren a nuestra amiga y hermana, mi amor. La de Rocal. La de Rocal, mi vida. Pero si llevas 15 libras menos, va a estar bella. Yo no le creo. Vamos a ver la cara que tenía para ver si le creo en su lenguaje corporal. 15 libras, señores, en 5 días. Yo he estado, señores, ay, Dios mío. Lo primero, incluso mi doctor me puso, mi doctor me puso una bomba. Mi doctor me puso una bomba aquí porque yo soy muy ñoña. Me ayudó bastante con el dolor, muchísimo me ayudó. Pero hoy fue uno de esos días que amanecí con muchísimo ánimo. Por eso estoy aquí hablando con ustedes. Y yo he bajado 15 libras, señores. Y me siento bien, se siente bien. No tengo nada de hambre. Tomándome todos mis medicamentos, que es muy importante. Ese es el problema. Hay que ponerte en tu mente que en algún momento ese balón se te va a ir de tu cuerpo. Entonces ya tú tienes que aprender a comer saludable con tus ejercicios. Porque a la hora que ese balón no esté ahí, tú vas a querer comerte el mundo. Por cuatro meses. Felicidades, en el cuello, en el cuello se le nota, mi amor, que está rebajando. Me gusta. Gabi de Sangle fue invitada hoy. ¿También se puso el balón? A extremo en el cuello. Y a ayer también. Antes de ayer, sí. Ayer y hoy. Harry la mire públicamente, dice que tumben el programa que iban a hacer semanal con Jocelyn Hernández y que la dejen allí. Totalmente de acuerdo en mi vida con Harry. Porque Gabi de Sangle, una mujer preparada, una mujer bella, una mujer que causa morbo en la televisión dominicana, mi vida. Y una mujer que puede dar la talla en de extremo a extremo. Ahora, hay que preguntar algo porque si Gabi de Sangle firmó con Telemicro para un programa que va a ser producido por René Brea, es de René Brea, el programa que quede claro, se va a transmitir en Telemicro, pero es de René Brea. ¿No es del canal? Harry Luiz a propósito. Ese programa no es del canal. ¿Pues sabes lo que hizo Harry? ¿Qué? Luiz en vivo. ¿Cómo? Ponlo para que tú veas. Tú veas chiquilillo. El lunes arrasó en las redes. Mi amor, la gente quiere que se quede. La gente estaba mala con ella. Se olviden que de tal estén troqué aquí. Gabi de Sangle está con nosotros. Está con nosotros ya. Que busquen otra para yo ser. Gracias por permitirme estar aquí, por hacerme sentir tan bienvenida, pero sobre todo por invitarme a esta celebración tan importante. Sabes que te admiro mucho. Y para mí es un honor venir a comer de tu bizcocha. La gente te quiere. La gente te quiere, la gente quiere a Gabi. Para que tú veas, es la única que ha aceptado aquí que la gente quiera. Hay que tomar decisiones, Gabi, no. Gabi, Gabi, Gabi. Hay una promoción, hay una promoción tu ex. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Todo el mundo quiere a Gabi. Espérate. Jari te tuyó a Pito. Espérate, déjame recibirla yo. Tuyó Navila. Mira qué espectacular se ve Gabi, preciosa. Hoy me mató. Jari tuyó a Pito. Pero, Jari me dejó con la boquia abierta. ¿Por qué? Porque ella tuyó a Nelfa de ahí a ahí. No aceptó sus disculpas. Mi vida, es que... Y a Navila, bueno, todito la tuyeron. Pero a ti, Pito. Pero, mi amor, lo que pasa es que... Es que lo que dijo este pájaro. El día de ayer me imagino que me sacaron del radar. Por si me tenía plagiado meterme ahí. Lo que... Señora, a mí me llama la atención. Vamos a buscarle mujer a Jocelyn entonces para el programa. Pero, Pauly, no, pero ya va. Ay, pero ya venía a mí. No, yo quiero explicar algo. Si Gabi de Sangles toma la decisión de firmar con René Brea, insisto. Y el problema con Jocelyn Hernández es porque ella no tenía pensado chuparse cuatro horas diarias. Ahora, sabiendo que el público la quiere, porque Gabi es una mujer que sí se gana el público. Y que en el tiempo de la pandemia se chupó sola vale por tres. Es que Gabi sabe trabajar y es muy disciplinada. Pero entiendo de que yo preferiría trabajar en un programa nuevo a un programa desgastado. Pero falta un Pokémon en esta ocasión. ¿Cómo no? Ayer estuvo Paloma. Una. Ay, sí, pero ese Paloma ya como que estamos cansados de ver ahí. Ay, pero vamos a dar chance. ¿Me entiendes? Porque hemos hablado de todas. Damele volumen. Es que no sé por qué no... Loma al monte. Ahí está. Michael, buenas tardes, República Dominicana. Súper contenta de poder estar de vuelta. Y yo los amo. Esta casa que me acogió durante cinco años, que me permitió crecer, desarrollarme y volar a nivel internacional. Así que súper contenta de poder estar de regreso hasta acá en Tokio. ¿Cómo te sientes de ánimo? ¿Cómo ves tú la comunicación? ¿Sigues enamorada de la comunicación? La comunicación es mi vida, indiscutiblemente. Creo que no ha habido muchos cambios. Estamos innovando. Los medios están cambiando. Pero al final del día lo que queremos siempre es poder conectar con un público maravilloso. Todo el mundo aquí. Muy bella, bellísima. Bellísima. Pero me gusta. Y hay que decir una cosita. Recuerden que nuestra amiga Paloma está trabajando con Robertico los domingos. Significa que ella fue a mi cielo a cumplir un día en los domingos. Yo no sé si está. Y Paloma también trabaja en el Gordila Flack. No sé si son cosas mías. Ella es corresponsal. Pero bueno, yo creo y siento que las mujeres que están yendo ahí tienen sus compromisos. ¿Por qué están yendo? No sé. Porque las están buscando que no son novatas. Pero y es que no también. En relación a Gaby de Sangles, como dice Enrique Crepo. Recuerden, mi amor, que ella tenía un compromiso con quizá con René Breda y el programa nuevo que se habló. Pero después pasa lo de extremo a extremo. Entra esa vacante. Yo prefiero estar en de extremo a extremo que en un programa nuevo. No, yo jamás. Yo sí. No, mira, te voy a decir una cosa. O sea, de extremo a extremo tiene nombre y repunte, aunque no esté en su mejor momento, señal. Ahora, mi pregunta es... Pero ¿por qué Josel es una persona súper... Ah, y Paloma? Él es muy preparado, Josel Torero. ¿Y Paloma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Señores, la noticia de Paloma. Claro, y Paloma. Ya tú puedes ver lo interesante que Paloma. La descartamos. Pero mi pregunta es, ¿por qué ha sido tan difícil buscar una sustituta de Jessica Pereira? No, porque le están dando un toque interesante, así que mete. Recuerda, recuerda que el puesto de Karolin, de Nayoni, de Jessica está vacante. Exacto. Y para encontrar unas personas que llenen todos esos requisitos es difícil. ¡La piso! Ojo, que tanto Karolin, Nayoni, como Jessica, y mira, ya la gente se olvidó de ella. ¡Seguimos con las largas! ¡Aguien pusimos más! Ayer pusimos un video de la cantante Anaís bailando. Gaby y yo seríamos perfectas. Y dijimos que Anaís estaba repuestica físicamente y les traigo hoy el por qué Anaís se está recuperando. ¿Cómo? Tu pantalla, al favor, Francisco. Ponme aquí atrás el mensaje, por favor. ¡Qué bello y hermoso eres! ¡Me encanta eso! ¡Cállate al piso, por favor! Ven. ¡Para mí! Mira, iba a decirle la mentira de mi belleza. Y yo... Y se me desconectó el micrófono. Mi amor, yo me encargué. Para mí que Aliyavid... Mira, para mí que Aliyavid... Tanto escribe. Ella se manda a los mentirosos. Perdón, déjeme explicarle algo. Las llamadas en el programa de Yadira, de la doctora Yadira, es una montada. ¡Oh, oh! Toda. Para mí que todo el mundo estaba aliado. ¡Cállense, envidiosos! Pero me imagino que este mensaje lo escribió la perversa, porque mira la segunda estrofa. Déjamelo. ¿Qué digo? Alí, tu naturalidad irradia energía positiva. Saluda a Paolita, que su cola le queda linda. ¡Ay, gracias, amor! Y a los demás... Alí, buen día. Te tengo algo que decirte. La cantante Anahí está de vuelta en su casa con su marido. ¡Correcto! Sí, correcto. Muy feliz y contenta por eso. La ves repuestica. Soy su vecino. ¡Ay, Dios! Como te había dicho. ¡Ay, por Dios mío! Pero no pude, porque iba a ser muy obvio. No, hija, pero cuando uno dice soy su vecino, hay que ver si es el vecino del frente o del lado. Mira, recuerden que sí, ella volvió, gracias a Dios, ¿verdad? El esposo le dio la oportunidad. Claro, ella se comprometió con el tratamiento, todo lo demás. Ella extrañaba demasiado a sus hijos. Sus dos hijos que son lamentablemente autistas, que estaban sin ella. Le decían al papá, queremos, independientemente de todo, que mi mamá está enferma, queremos a nuestra madre aquí en casa. Entonces, el señor, Marco creo que se llama. No recuerdo. Bueno, él digo, ok, vamos a ponerle la regla clara, debes tener el tratamiento. Un aplauso para nadie. La casa, exactamente, está de vuelta para ti, tus hijos están aquí, de ahora en adelante te portas bien. Pero entonces, recomendarle a mi vida que trate de olvidar las redes sociales por un tiempo. Que deje de estar subiendo videos, mi amor, retírate de las redes por un tiempo, hasta que te recupere totalmente. Que baile como salga muy bien, y dice muchas cosas, porque según teníamos entendido, el esposo no la apoyaba. Y eso quiere decir que... ¡Rubén! 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 Que todavía siente algo por ella, que le dio la oportunidad de recuperar. Mira, hablando de bailar en redes sociales, ¿qué estás haciendo bailando con Navila Tapia en la fiesta de Don Miguel? Mi amor, disfrutándome de la fiesta del mejor del bloque. Eso está muy regado, porque a mí me han llevado 30.000 gente para decírmelo. Mi amor... ¿Tú sabes qué te ha regado? Perdón, ¿qué no se ha regado? El qué. Que la peluca rubia que tiene Navila, la tenía la semana pasada entera, la perversa. ¿De verdad? La misma peluca. La misma peluca. ¿No tenía bajuda perversa? La perversa estaba ahí también. ¿También? Con peluca roja. Claro, amor. Pero entonces estaban disfrutando de Don Miguelo en esas fiestas. Señora, como Don Miguelo, mi amor. ¡Junta toda su leche! Ahí había muchísimas. No, 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 no. Como se te sienta bien, ya sabes. Dios mío. Estas fueron las largas. ¡Y Puyúas! ¡Y Puyúas, Verano! Ok, vamos con ti. ¡Tú eres irrepetuoso!